Mirá, justo estábamos pensando en llamarte o ir a hacer una nota para iniciar las prácticas de rugby, pero bueno, ahora esto es lo que está pasando en la ciudad, me robaron la bicicleta, así que, bueno, son cosas que están pasando, parece, habitualmente, que no tenemos que verlo como habitual aquí en la ciudad. Por eso fui y hice la denuncia, como correspondía, para que este siniestro se pueda aclarar. Hace pocos días hablábamos justamente con el jefe de unidad y recomendaba esto, de que la gente haga las denuncias, porque aparte en este caso puntual, la robaron del domicilio, estaba afuera, estaba adentro, ¿dónde estaba? Estaba en el garage y bueno, cuando se abrió la puerta, quedó, digamos, por el paso que hay acá de la vereda al garage, quedó como a mano, digamos, pero estaba adentro de mi casa. ¿Y pudiste hablar con algunos vecinos para tener cámaras, para tener alguna imagen sobre quién se la puede haber llevado? Sí, estuvimos hablando con los vecinos, estamos en eso y también con las cámaras monitoreo de la municipalidad. O sea que estamos en todo momento completando todos esos pasos para ver qué realmente fue lo que pasó, quién se la llevó, es un elemento de laburo. Así que, bueno, pero parece como que estamos inmersos en todo esto y bueno, está castigado Barrio Sur, aparentemente también, con varios robos que hubo en la zona. Enrique, vamos a contarle a la gente las características de la bicicleta. Sí, es una bicicleta Benzo, rodado 29, Skyline, es roja y negra y tiene algunos detalles en los cables de verde flujo. Así que, como yo te decía, lo utilizaba para fitness recreativo y también para hacer todas mis tareas, en eso está incluida también la parte de la actividad deportiva que hago. Así que, bueno, espero que la gente tome conciencia de todo lo que está pasando y, bueno, puede ayudar en la recuperación, no solamente de mi bicicleta, sino de todo lo que está pasando aquí en Barrio Sur, que hay varias, ya sabemos que hay varias familias que les roban o les robaron varias veces ya. Uno diría, es una bicicleta, pero hoy tiene un costo altísimo y es casi imposible o muy difícil volver a adquirir una. Y sí, todo cuesta, cuesta muchísimo. Yo creo que el que roba no sabe el daño que te hace, o sea, primero y principal. Y después volver a recuperar te insume mucho gasto, mucho sacrificio. Y, viste, uno como que no está metido en eso, sobre todo los que damos clases o algo por el estilo y seguimos intentando dar clases, ¿no? Porque ya soy jubilado, estamos yendo de un lugar a otro y por ahí le pones candado o por ahí te olvidás y justo te están viendo y, bueno, aprovechan la oportunidad. ¿Qué te dijeron en la policía? Bueno, me tomaron la denuncia muy amablemente y, bueno, van a investigar, van a investigar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, espero que esto sea un recordatorio de que la ciudad está cambiando, que tenemos que cuidar mucho más las cosas, que no es como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, indudablemente eso no, pero sí que tenemos que cuidar lo nuestro y ayudarnos entre los vecinos y entre los que podamos para que no pasen este tipo de hechos delictivos. ¡Gracias!